Adelantándose a las celebraciones por el Día del Psicólogo, el Hospital de Vitarte realizó una campaña gratuita informativa de salud mental, donde participaron personas de diferentes edades. Siempre con la finalidad de mostrar a la población la importancia de la atención en lo que es salud mental. Nosotros los psicólogos tenemos esa responsabilidad y queremos enseñar en realidad a las personas a aprender a manejarse dentro de sus problemas. Todos, todos los seres humanos tenemos problemas de diferente índole y siempre es bueno conocer sobre ello, para eso estamos nosotros. El fin de esta campaña es poder brindar ayuda psicológica a la población que se encuentre atravesando dificultades y problemas. Fueron diversos temas los que se abordaron, así nos lo manifestó la especialista. Y el otro es informar a la población que acá en el Hospital de Vitarte se brinda atención en salud mental. Trabajamos cuatro psicólogos totalmente copados en el consultor de psicología. Trabajamos todas las áreas, desde lo que es depresión, ansiedad, trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, violencia familiar, sobre todo, ¿no? Que genera tantos problemas dentro de la familia, la desvinculación familiar, los problemas de las relaciones en la comunicación, los problemas en los niños, los problemas en los escolares, como el bullying, los problemas en los niños, los pequeñitos que ahora ya tienen ansiedad, depresión, ¿no? Y así hay una serie de problemas y bueno, trabajamos con todos, con todas las áreas. Para el especialista, la depresión se ha convertido en uno de los mayores problemas que atraviesa la población de Ate, muchas veces desencadenándose en suicidios. Pero lo que mayormente vemos acá es depresión con intentos de suicidio. Cuando hablamos de intentos de suicidio, hablamos de la persona que intenta hacerse daño, pero que no lo logra, ¿no? Y es en cantidad que vienen muchas acá, ¿no? Al hospital de Evidarte, que son atendidos por médicos en el área de emergencia, luego pasan al área de psiquiatría y al área de psicología. Por eso es importante y necesario que todos los integrantes de la familia acudan cada cierto tiempo a un consultorio psicológico, ya que contribuye al desarrollo personal, así como tomar decisiones adecuadas frente a las adversidades. No sé para qué vine al mundo, ¿verdad? No valgo.